Hola peña de Youtube, aquí Manuel Malo en Plantas Contra Zombies Hoy, como os acerquéis al jardín, os prendo fuego Acaban de ver un disparo lejano El más loco que hayan visto ustedes en Plantas Contra Zombies, seguro No me digan que no Sartando, el otro sartando en el aire de fuego y se ha matado, jolín Bueno, ya mismo aprenderán, no Sabrán el porqué del título Sí, como os acerquéis al jardín, os meto fuego como a este ¿Dónde vas campeón? ¿Dónde vas? Pues mira, al final se ha acabado escapando Vale, bien, bien, bien Me voy a acabar recuperando porque estoy muy dañado Y los girasoles no los veo muy aplicados No, no los veo, vaya, me cortan la racha de curación Qué mala suerte, ahora habrá que esperar otros segundos Aquí está, otra vez Zombi normalito, le prendemos fuego Que no se junte ahí en el jardín Que si no se pone a conquistar sin permiso Que es que son muy listos los zombies Voy a subir aquí arriba Que tengo mejor perspectiva Me están disparando a lo lejos Un guardameta de esos de hielo Creía que no me iba a dar cuenta Que me iba a quedar quieto, ¿no? Nada de estarse quieto Atención ahí, hay un francotirador O es un soldado que acaba de... Que está empezando a zarzar ¿De dónde vas, campeón? ¿Dónde irá? Bueno, tiro ahí el frijol explosivo Porque es que no veo nada Están usando, la verdad, los zombies Muy buenas estrategias Compañero, muy bien El compañero, el cactus bandido Lo ha hecho de maravilla Pero... De maravilla, de maravilla Yo sigo curándome Soldados, los zombies siguen viniendo ¿Y qué? ¿Ven ustedes que acabaremos parando a los zombies? Racha de 3 Sí, ¿cómo que racha de 3? Manuel, ¿pero quién ha matado? Digo, ¿no se acuerdan del primero? El primero ha sido el espectacular Ya los demás... Ah, deberían haberlos visto No lo habían visto Pues, echen la cámara para atrás Otra cosa no les puedo recomendar El que haya sido, el que haya plantado ahí La planta esa de curación El girasol ese Vamos, de maravilla Por mí, de maravilla Aquí sé que hay alguien Se están escondiendo muy bien Y me como un misilazo Un misilazo Qué bien lanzado Por parte del soldado este El misil ese La verdad es que sí Me lo he comido con toda la condición Pero vamos Venía con gas incluido Atención a este Alistar Que es que se ha puesto de lado Yo paso de él completamente Ahí tiene al fontanero Boca abajo No veas Ahí una buena bonificación Racha de 2 Fontanero que me lo había dejado por ahí Se creía que me había olvidado de él No, yo no me olvido de nadie Ahí tenéis fuego No se acercáis a mi jardín Todos meto fuego Lo veas ahí Qué bien me ha venido la congelación Esa, eh Derrotados múltiples Dos rapiditos Rapiditos No me digan que no No me digan que no A ver si el este No oscura Cuidado ahí Cuidado Alistar Alistar Muy bien El lanzaguisante de hielo Fenomenal La verdad es que sí Fenomenal Y ey Ey Qué está pasando ahí Y esos zombies ahí Y esos zombies ahí Que Acabo de ver una calaverilla de muerte Pero no me ha contado a mí nada O yo no sé a quién estaría hablando Están disparando por ahí No me gusta eso de que me disparen Planta carnívora Que no ha podido hacer su trabajo No veas Racha de 6 Eso es lo malo de los zombies Soldados Atención ahí Vale bueno Venga bien hecho Lanzan la nube zombie De gas apestoso Y claro Las plantas no te ven a ti Pero tú tampoco ves a las plantas Si están dentro Tú puedes notar Que con el hit market Estén una Por lo menos Una mínimo Ya de lo demás No puedes Gracias a los compañeros Por estar por en medio Muchas gracias De verdad De verdad Gracias Y bueno nada Los zombies Han conquistado el primer jardín Por ahí bien A este Qué crítico Ahí volando No me digan que no Y ahí tienen Jugador derrotado Ahí disparos críticos Y en un tejado No me digan que qué Cómo se me ha quedado vertido Al estar Miren Eso en Call of Duty Sería un disparo lejano Porque la verdad En Call of Duty Tenemos armas de harta precisión Pero aquí tengo yo Que lanzar guisantes Que no vale Que no es que me lo esté yo inventando Por lo pronto Hay un zombie Pero es de NPC De esos invocados A ti te voy a prender Es que estaba buscando Que te prendiese fuego Por meterte en mi jardín No te metas en el jardín Que te meto fuego Tú verás Como tú Aprecias tu vida Ahí le he dado a alguien Le estoy dando a alguien Cómo saltan los numeritos Ah vale Le he prendido fuego A un zombie normalico Así que nada Críticos Al electricista este No voy al electricista Como está también Quitarse Quitarse de en medio Que es lo que os comento Me siguen Me siguen pegando Hay que ver Menos mal Esta vez sí hay un girasol Uno plantado Y otro no plantado Intento Pues ayudar al compañero Caído Pero no No va a ser Que no Lo siento Va a ser que no Atención a ese Sí Super comando Tiro ahí Mi guisante Mi frijol explosivo Siempre me equivoco Guisantes Frijoles Jalapeños Cómo está la cosa Nada Acaba muriendo la plantita Y no me gusta eso Nada Ahí tienen un disparo crítico A distancia Bien Bien Me están curando Se agradece Al estar Que llega ahí Un bombazo Que se lleva Y tú qué Campeón Tú qué No te mueres No No te vas a morir No Bonificación Por defensa Miren ahí Matando ahí En la oscuridad Sin que nadie me viese Me vengo de mi némesis Estoy pegando a gente Y no sé ni a dónde Eso 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 es Eso es lo que me gusta a mí Eso es lo que me gusta Atención a este soldado Toma ya Por empanado ¿Qué te crees? Que por estar detrás de ahí No te íbamos a ver Te vemos Te vemos igual Pero hijo Hay que estar atento Este que le ha pasado Se ha aturdido Se ha mareado Con el placaje que ha hecho Así que bueno Si se ha mareado Lo siento La próxima manera Que lo calcule mejor Atención al francotirador Aquel No hay manera de vestir Para un francotirador Ahí tienes Ahí tienes frijol explosivo Cuando explote te unes ¿Vale? Y si no Pues nada Eres mala persona Porque los zombies Son malas personas Atención ¿Se muere el tío este O no se muere? Biólogo marino Ah no Doctor tóxico Y al final me acaban matando El destructor de radiación Bueno nada Lo han hecho bien La verdad es que sí Lo han hecho bien Vamos a ver Si me hago una racha más guapa Que parece que las asistencias Me salen a punta pala Están conquistando Y qué bien lo están haciendo Tú ¿Qué haces ahí? Muérete ¿Qué pasa? Este que era Me parece que era un soldado No me ha dado tiempo bien A verlo Atención ahora ¡Bum! Eso es lo que me gusta Miren Dos bonificaciones de defensa Derrotas múltiples Y encima defensa del jardín ¡Oh! Cuánto dinerito Que nos gusta el dinerito Para comprar estampitas Me cargo a este zombie Que se ha metido ahí En el barril pirata Doctor tóxico De antes Que no vea Qué puntería Chiquillo Se une al de racha de tres Girasol Que me cura Se agradece La verdad Ahí vienen más La gente ¿Cómo está? Hoy están tácticos Tirando ahí Gas apestoso Y bien La verdad es que sí Eso es lo que hay que hacer Por lo menos en este modo Nada Al final de este jardín Pues acabó cayendo Y aquí es hora ya De pararle los pies ¿Vale? Es hora de pararle los pies Me estoy haciendo rachas Bastante larguillas Con ellos Y la verdad Con una planta Hacerse una racha larga Es dificilito Aquí tú que estás Ahí escondido Y cree que no te veo ¿O qué pasa contigo? Eso ahí Sarta Sarta que te den crítico En la cabeza Ahí tienes otro crítico En la cabeza Y jugador derrotado Pobrecito Pobrecito Atención a aquellos Aquellos dos Un alestar Y un soldado Que están vistos Por los compañeros Compañeros que están atacando Y vamos a echar Una amarilla por ahí No Aquí hace falta más Zombito Que le han pegado Una patada en el culo Y ha salido escopetado Ahí tienes Ahí tienes Fijol explosivo Que explota Ha dañado a alguien Pido No sé a quién Ni cuánto Así que bueno Dentro de lo que cabe Bien ha escapado El que sea Por lo pronto Vamos bien Defendiendo bien Los zombies No han puesto El pie todavía Nadie No han podido conquistar Ni un poquito No veas Escuchan bombazos Todo el rato Que me encanta este juego Como vengo diciendo Es como en Team Force 2 Parecedimos dibujitos animados Y demás Pero simpáticos Somos un rato Pero desagradables también Eso era asistencia Pero bueno Venga vale hombre Pues nada Asistencia al canto Por favor Cúrenme Miren ahí Curación fantasma A través del tubo El girasol Bueno Se agradece Un bug bastante feete Pero bueno Por mi estupendo Si me beneficia bien Y si no me beneficia Pues entonces mal Pero mal Soldado Que está arrasando Por arriba Y nadie le echa cuentas Mirenlo ¿Dónde está? Pero es que esta gente Están todos regatos Se une a la racha de 2 Hay un super comando No se crean Que no he visto El super comando Mirenlo Ah no Hay un francotirador también Pero están conquistando Ahí tienes ¡Pum! Si Se une a la de 3 Bonificación por defensa Vaya El otro Y podía haber caído también Pero estaba muerto antes Que lastimita A ver si dañamos a este Toma ya Disparo crítico Otro disparo crítico Y al final Acaba muriendo Derrotado por mi Se acaba pues Quemando ¿Por qué? ¿Qué tenía ¿Qué intenciónes tenía? Seguramente acercarse A mi jardín Y mi jardín No se acerca a nadie Porque os meto fuego Hay que seguir en adelante Hay que aguantar Por favor Que no haya una prórroga De yo que sé De 12 minutos Que es que a veces Las prórrogas son desesperantes Ahí tiene 2 críticos El al estar este Bombito Digo bombito No Bombito volando Electricista Que se está equivocando Digo vaya Que nos va a cargar Las pilas Estate quieto Guarda asqueroso Toma Racha Miren Racha enemiga Detenida Y encima Se une al V5 Este se ha quedado Como los camones Ahí colgado Bueno Todo el mundo a dispararle 4 contra él Y yo me he llevado Una asistencia Bueno Bombito volador ¡Pum! Que explota Soldado Soldado ¡Ay! Que me mata Bueno Que lástima Me ha acabado cortando La racha Pero bueno Al final ¿Cómo acabó el tema? Pues nada Al final Acabamos ganándoles Si Solo conquistaron Dos jardines Y dentro de lo que cabe Me hice una buena partida Ahí con movimiento No a ruz A ruz Como a mi me gustan Pero bueno Me llevo Dos de los alardes ¿Vale? Y he hecho 27 derrotados Y he hecho Más puntuación Más dinerito Que nadie Tasa derrotados Por caos 2 con 70 Jugadores derrotados 27 Beces caos 10 Y asistencias A derrota 19 Anda Casi nada ¿Eh? Casi nada Lo dicho Como siempre digo Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos